Estamos ya un poquito tarde y vamos a empezar aunque estemos poquitos para respetar la presencia de ustedes y acostumbrarnos pues a ser puntuales. Así que vamos a iniciar con nuestra oración que tienen allí, les han repartido. Vamos a ponernos de pie y a cantar. Amén. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Ruge en tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes ya confianza, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Cuando estuvieron junto a Él, creó doce, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Creó a los doce, a Simón a quien llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Un momentito de silencio para acoger en el corazón esa palabra. Y ahora hacemos esas oraciones de acción de gracia. Gracias, el que quiera desde su lugar, en voz alta, y los demás solo acogemos, escuchamos. Gracias por este impulso de Papá Francisco, para que la iglesia sea asimilada, caminando juntos, acudiendo las diferencias, evitándonos como a otros. Gracias por esta iglesia sea asimilada, y la felicidad, y la felicidad, y la felicidad, que tenemos en nuestra parroquia de la iglesia. Amén. 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 El Padre Nelson nos ha servido un montón de años y excelentemente como vicario. Queremos agradecerle su servicio y desear que Dios le pague y lo haga seguir sirviendo bien a su iglesia. El Padre Carlos se está estrenando como nuevo vicario y esta es la primera reunión de las parroquias donde están. Así que a los dos un aplauso. Muchas gracias y bienvenido. Bienvenido. Tal vez nos quiera decir algo el Padre Nelson y algo el Padre Carlos. Buenas noches. Agradecer al Señor Arzobispo la confianza que tuvo al designarme como vicario de esta vicaría. He aprendido mucho con los padres que en la vicaría servimos. Ellos hicieron todo el trabajo. La verdad que ellos me iban diciendo qué es lo que querían y yo solo iba obedeciendo. Pero he aprendido mucho estos tres años con ustedes y sin duda me han ayudado a ser mejor párroco, mejor persona, mejor sacerdote. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle a los padres de la vicaría por haberme propuesto. No, ya hablando en serio, gracias al Padre Nelson en primer lugar por todo el trabajo que ha realizado en la vicaría, que ha ido consolidando toda esta vivencia pastoral que estamos teniendo en todas las parroquias de la vicaría. y pues a seguir adelante, ¿verdad? Contando con tu ayuda y con tu apoyo. Yo simplemente voy a continuar con lo que tú estabas haciendo y con la ayuda de todos seguir adelante, ¿verdad? Que el Señor siempre nos guíe y que el Espíritu Santo siempre mueva nuestros corazones para buscar construir el reino de los cielos, que al final es lo importante y no sé, no cambia nada. Son la misma mica con distinta cola, o sea que al final seguiremos construyendo el reino de Dios. Gracias. Ya vieron también cuál es el uniforme de los vicarios, ¿verdad? Ah, la mascarilla negra, camisa blanca, clerical, pantalón negro. Muy bien. Bueno, hoy estamos empezando esta nueva etapa, este año de formación. Y como otros años anteriores, vamos a estar siempre segundo miércoles de cada mes. Cada párroco tiene la programación y vamos a ir rotando las parroquias. Ojalá motiven a todo el consejo para que venga, porque se trata de una formación que ya nos ha ido dando frutos en los años anteriores. Y son principalmente tres frutos. Primero, el empoderarnos del trabajo que tenemos. El Señor ha puesto en manos de los consejos con sus párrocos el trabajo de la parroquia. Y allí todos somos corresponsables para responder en la pastoral a las necesidades de la gente y a los impulsos del espíritu. Tener esa conciencia, sentirme responsable de verdad es una gran ganancia. Lo otro es estarnos sintiendo integrados, conocernos, querernos, apoyarnos, compartir. No solo estos consejos, sino también los jóvenes, las familias, la evangelización, la pastoral social. Tienen esa reunión vicarial y eso nos va dando sentido de cuerpo. Lo tercero es capacitarnos en aspectos nuevos, si quisiéramos decir de alguna manera, con la conciencia de que hay que estar al día y de que tenemos que tener una manera de pensar común y que debemos estar en el espíritu que el magisterio nos va indicando. Entonces, hay que aprovechar esto y entre todos vamos caminando. Motiven a su gente, porque si volteamos a ver, pues estamos muy pocos de lo que deberíamos ser. La gente sigue poniendo el motivo del COVID y sin ser ingenuos ni ser bobos para exponernos, pero hay que tener valor y vivir con el COVID y superar eso y seguir la vida, porque todos hemos seguido trabajando en lo que da el pan de cada día, yendo a ver amistades, saliendo a pasear y también necesitamos en la pastoral seguir. A veces ha servido de excusa y otras veces nos hemos dejado comer por un miedo que no es de creyentes. Una prudencia, unas medidas de seguridad son necesarias y más cuando ahora, más confianza cuando el COVID se está haciendo más suave. Hay un montón de gente contagiada, pero gracias a Dios poca gente está teniendo necesidad de llegar a hospital o a situaciones graves. Así que ojalá podamos estar todos aquí. Mario. Ah, claro. Mauricio, vení. Bueno, iba a decir aunque no parezca, pero sí parece jesuita. Sí, sí parece jesuita y se va a quitar la mascarilla para que lo veamos bien y lo puedan reconocer. Después de varios años que no había presencia de jesuita en las reuniones, ya estuvo con nosotros la vez pasada y quiera Dios que nos siga enriqueciendo con su presencia. Saludarlos, Mauricio. Qué pena. Pues bien, gracias por la regaña, pero mucho gusto, les saludo. Yo soy Mauricio de Costa Rica. Hace poco me nombraron párroco de la parroquia universitaria Jesucristo Liberador. Entonces, la idea es estar más en comunión con la vicaría y ir aprendiendo a trabajar juntos. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Sí, estoy dando mal ejemplo, ¿verdad? Por sí ya en la UCA parece que damos mal ejemplo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero no tenemos ahorita consejo parroquial y pues he venido solito. Pero la idea es ir construyendo también un consejo, ¿verdad? Y trabajando esto que vamos a entrarle hoy, ¿verdad? De eso se trata. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias. La temática de este año de formación es sobre la iglesia sinodal. Como sabemos, el Papa Francisco ha convocado que el próximo sínodo sea sobre esa temática. Y ha pedido que incluso se postusiera la fecha del sínodo para que hubiera un camino de consultas y de experiencia sinodal a nivel del pueblo de Dios, los fieles laicos. Y que hubiera oportunidad de ir renovando la mentalidad, las experiencias y eso que se mastica raro y que nos suena raro de sinodalidad. Que vayamos entendiendo lo y que desde la base vaya surgiendo el contenido de lo que al final, no sé si al final del 23, es que los obispos se van a reunir para recoger lo que la iglesia en el mundo entero ha dialogado. Entonces, vamos a manejar un cuestionario que después se les va a repartir, donde vamos a ir cada mes profundizando sobre algunos aspectos que piden que sean como los ejes centrales de la experiencia y del pensamiento sinodal. Hoy vamos a empezar con un poquito de información y de charla y después, si hay preguntas, pues oportunamente allí platicamos y después vamos a entrar con el material ese ya a la primera jornada de trabajo en grupos pequeños de las parroquias. Después para los padres hay una hojita de este tema, pero ya que estemos en los grupos, se las llevo. Bueno, pensamos entonces en la iglesia sinodal. Empecemos porque el Papa Francisco es el que lo ha impulsado. Cuando habla de una iglesia que sea sinodal, está hablando de un nuevo modelo de iglesia. Debemos, tal vez recordar que la iglesia no tiene siempre la misma manera de vivir, tiene distintos modos según las culturas, los tiempos, las épocas. Y por lo menos los que ya tenemos canas aquí, recordamos el modelo anterior. ¿Se acuerdan de la misa en latín o de espaldas a la gente? Bueno, cuando crecimos, la Biblia estaba ausente. Nadie hablaba de comunidades, ni de procesos pastorales. Los consejos estos de las parroquias no existían. Y mucho menos los consejos económicos, que son más detestables, pues porque le quitan el control del pisto. Y el papel de los laicos era bastante pasivo, marginal. En ese modelo de iglesia anterior al concilio, que muchos llaman de cristiandad porque todo era cristiano, se vivía como en una cultura general de que todos vivíamos en la misma iglesia. Y raro que alguien no estuviera bautizado. Raro que alguien que no fuera a misa el domingo. Todo se hacía adentro del templo. Y todo dirigido por los sacerdotes. Eso puesto como caricatura, así como unos largos, grandes rasgos, solo es para recordarnos que había otro modo de vivir la iglesia. Y entonces, bastante religiosidad popular, con las procesiones, las oraciones, las devociones, las imágenes, los escapularios, las reliquias, los santuarios. Pero viene el concilio Vaticano II. Y el concilio Vaticano propuso otro modo de vivir la iglesia. En los documentos principales del concilio aparece con bastante claridad dos grandes ideas. En el documento que es Lumen Gentium, o la luz de las gentes, de los pueblos, que es el primer documento importante del concilio, aparece la iglesia como comunión. ¿Qué es la iglesia? Es una comunión, a imagen de la comunión de la Trinidad. Están allá el Padre, el Hijo y el Espíritu, con un lenguaje inexplicable para nosotros, pero son distintas las personas. El Padre no es el que estuvo crucificado. El Espíritu no es el Hijo de María, no. Cada uno tiene su personalidad, pero están tan en comunión que adoramos un solo Dios, no tres dioses. Ese modelo de la comunión íntima de Dios en la diversidad es lo que ha querido para la iglesia. La iglesia es comunión, no uniformidad. El modelo de nosotros no es el cuartel donde todos se visten igualito y marchan al mismo paso, sino la comunión trinitaria. Y en otro documento, que habla sobre el papel de la iglesia en la pastoral, en medio del mundo, Gaudium et Spes, las alegrías y las esperanzas de los pueblos, son las alegrías y esperanzas de la iglesia. Ahí aparece la otra parte de la figura de la iglesia. La iglesia es para la misión. La iglesia no es un refugio para cuidarse de las cosas del mundo, no es un asilo de ancianos, no es un museo, la iglesia no es un vivero donde pasamos la tormenta que no nos vaya a contagiar los virus del mundo. No, la iglesia está hecha misión. Otra vez el modelo es de Cristo. Cristo fue enviado. Él es el misionero. Y la misión de Jesús la recibimos nosotros. La iglesia es para la misión. Una comunión para la misión. Dentro de esos documentos de la iglesia, el concilio fue reflexionando sobre las distintas figuras o imágenes que había en la Biblia sobre el pueblo de Israel, que es la figura de la iglesia, el anticipo de la iglesia. Y la que utiliza también el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia. Hay un montón de imágenes. Redil, la higuera, plantación de Dios, casa, templo, familia. Pero la que aparece como más fuerte, más constante, más decisiva y que el concilio tomó, es la del pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios. Y eso tiene unas connotaciones especiales. Cuando está hablando de pueblo, podemos imaginarnos a Israel, el pueblo de Israel. Allá había de todo, ¿verdad? Podemos hablar del pueblo salvadoreño. Allá hay de todo. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, malos y buenos, ignorantes y sabios. Allá hay santos y pecadores, hay niños, hay viejitos, hay sanos, hay enfermos. No estamos hablando de una élite. No estamos hablando de un grupo de escogidos. No estamos hablando de un grupo donde todos piensan igual y todos son iguales y todos rezan igual. No. Precisamente la imagen del pueblo es esa agrupación multitudinaria de diversidad de personas, temperamentos, profesiones, historias, cualidades, pecados. Pero que tienen una unidad, una identidad propia. La identidad del pueblo, de la iglesia, es ser de Dios. Porque Él nos ha creado. Él nos llamó. Él nos ha regalado la fe. Hemos podido responderle. Hemos hecho alianza con Él. La fórmula del Antiguo Testamento de la alianza es muy simple, pero muy hermosa. Ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios. Nosotros pasamos a ser propiedad de Él. Y Él pasa a ser propiedad de nosotros. Pertenecia mutua. Allí también comunión. Entonces, ese pueblo diverso es de Dios. Es lo que nos unifica. No, a la iglesia no la unifica que todos pensemos igual. No. Mucho menos que todos recemos igual. No. Que todos tengamos las mismas costumbres. No. Lo que nos unifica es ser de Él. Entonces, el concilio va marcando una manera nueva, diferente de ser iglesia. Cuando hablamos de ese pueblo, entonces, todos tenemos la misma dignidad. Todos tenemos la misma identidad. Todos tenemos el mismo origen. Todos tenemos el mismo fin. Y hay diferencias, claro. Unos son sacerdotes, otros son laicos. Unos son más misioneros exteriores, otros son más en su casa. Unos son más activos, otros más pasivos. Unos más fieles, otros más infieles. Pero el Papa Francisco no tiene más dignidad como cristiano que ustedes o yo. No. Por el bautismo y por el llamado y por el destino, todos tenemos la misma dignidad en la iglesia. Todos somos hijos. Búsquenme un título que sea mejor que ser hijo de Dios. Soy el párroco. No, hombre, eso es pasajero y eso es casi ridículo ante el título de soy hijo de Dios. La misma dignidad. El mismo llamado a la santidad. El mismo espíritu. La misma fe. El mismo destino. Bueno, todo esto que la iglesia propuso en el concilio como un nuevo modelo de iglesia, pues se empezó a cambiar nuestra realidad de parroquias. Y aquí en América Latina ha dado frutos. Tenemos un laicado que es comprometido, que vive en comunidades o en grupos con otros nombres, pero más o menos la misma función en los movimientos. Hemos descubierto procesos pastorales, es decir, caminos ordenados, donde vamos acercándonos a la fe, los que antes no eran creyentes, y formándonos y comprometiéndonos, etcétera. La Biblia entre nuestras manos, una conciencia de participación, etcétera. Pero, con este llamamiento a buscar ser una iglesia sinodal, el Papa quiere llevarnos a un paso más todavía. Digo yo que este es el fruto más maduro del concilio Vaticano II, una iglesia sinodal. Y hace estremecerse y cambiar un montón de las mentalidades y de las costumbres que tenemos. Porque la iglesia que nació de Jesús, hemos oído hoy el texto de Marcos 3.13 y siguientes, nació comunitaria. Lo que él formó, dice el texto con fuerza, creó, creó doce. En otras traducciones dice instituyó, constituyó, pero siempre es la idea de algo totalmente nuevo cuando es la creación y va llamando con su palabra, como en el Génesis, a uno y otro y los va creando su comunidad. O los constituyó, sabemos que la constitución es la ley fundamental, constituyó doce. Es decir, la iglesia es comunitaria en torno a Cristo, es cristo-céntrica. Y tiene el pastor y en torno a él la comunidad. Hoy no voy a entrar en muchos detalles, pero si ustedes se detienen pensando en la lista de los que llamó, es espléndido el mensaje. Ahí hay de todo, vea. Desde los violentos Santiago y Juan, hasta el traidor de Judas, el incrédulo de Tomás, el exguerrillero de que estaba allá, el cananeo, Pedro, el automático, digo yo, cada vez que abría la boca, metía la pata. Y hay de todo, pues. Y se hizo una comunidad poco recomendable, Jesús. No eran ni grandes místicos, ni grandes talentos académicos, ni era gente importante en la sociedad, ni era gente muy ejemplar moralmente. Una iglesia comunitaria donde todos cabemos. Una iglesia centrada en Cristo. Una iglesia para estar con él, en la intimidad de la vida espiritual y del conocimiento íntimo de Cristo y para ser enviados a vencer el mal en el mundo. Una iglesia, estamos en el concilio, iglesia comunión con él y entre nosotros, iglesia misión. A este modelo original, precioso de la iglesia que salió del corazón de Cristo, los años y las mañas de nosotros la han ido arruinando. Hoy quiero hablar de un problema que es casi central, que impide ciertamente que la iglesia sea más comunitaria que el pastoreo sea una función enriquecedora y no que dificulta a la comunidad. Y es el clericalismo. Ante la imagen de una iglesia, pueblo de Dios, ante el pedido del Papa, una iglesia sinodal, ante esa experiencia preciosa de la comunidad de Jesús donde están íntimamente unidos y cercanos a él, el clericalismo es una gran dificultad y un gran estorbo. Clericalismo es una enfermedad espiritual y mental, ¿verdad? Se parece mucho en su difusión al machismo. El machismo en las casas y en las familias es bastante común y justifica un montón de comportamientos rarísimos, ¿verdad? Machista no es solo el jefe de la familia, el papá. A veces la mamá es más machista que el papá y a veces los hijos también terminan siendo machistas. Y entonces al hijo mayor se le da la llave para que entre y salga de la casa y a la niña no, porque ella tiene que cuidar su virtud, él no. Él puede hacer con su virtud trizas y no pasa nada. Ella tiene otra moral. En la antigüedad, ahora ella no, gracias a Dios, a él se le daba estudio y a ella no, porque ella lo que necesitaba era cocinar y coser, y crear hijos. Y todavía en el campo se sigue regalando una gallina a la partera cuando el que nace es un varón, pero no se le regala gallina cuando la que nace es una niña. Y todos de acuerdo, ¿verdad? Todos de acuerdo. Dos morales, dos tipos de trato. Ella es la que tiene que servir, sírvale el almuerzo a su hermano. Y qué bien, vea. Pero al día siguiente habría que decirle a él, sírvale el almuerzo a su hermana. Y conozco unos colegios que gracias a Dios ya les enseñan a los hipotes a planchar y a coser botones, pero eso es de niña, vea. Ese machismo nos arruina un montón de costumbres y justifica un montón de cosas raras. El clericalismo hace lo mismo en la iglesia. Significa que nosotros, los clérigos, tenemos más Espíritu Santo que ustedes y tenemos la autoridad sobre ustedes. Y significa que nosotros sí sabemos y ustedes no. significa que nosotros decidimos y ustedes no. Significa que nosotros enviamos y ustedes obedecen. Significa que al Padre hay que consultarle todo. Y entonces hay comportamientos bien raros que el clericalismo acostumbra. Yo pongo dos ejemplitos que a mí me pasaron. Llegué a una parroquia lejos de aquí y el sábado en la tarde llegaron los de liturgia a buscarme. Padre, venga a la iglesia a ver, mire, estamos poniendo el rótulo, ponían en la pared del fondo la frase principal del evangelio con unas letras recortadas en cartulina. Mire, si le parece, ¿a dónde las ponemos? Y yo, yo las pondría un poquito más alto, sí, está bien. Al siguiente sábado otra vez, el tercer sábado yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿A mí qué me importa que las pongan donde ellos quieran? Son amas de casa, son muchachas universitarias, ¿cómo es que hasta a dónde van las letras tengo que decidirlo yo? Y las flores, ¿la quiere aquí o la quiere allá? ¿La quiere así? ¿La quiere así? ¿La quiere así? Si ustedes son igual de viejos que yo y se han comprometido en cosas seriesísimas, como casarse, como penquear un hijo o no, como endeudarse con una casa por 30 años, como decidir salgo con estos amigos aunque mi esposa se enoje o dejo a los amigos para estar bien con la esposa. Decisiones serias. Y después en la iglesia hay que estarle preguntando ¿Ponemos el logotipo de la parroquia aquí, padre, o le gusta aquí? Aquí, va. Y entonces el padre tiene que decidir hasta eso, tiene que estar en cada reunión. Y si el padre no viene es que no nos quiere a nosotros. Y si el padre no pasó a saludarnos, mejor me retiro. Y si el padre, como si el padre fuera lo importante y no la misión que tenemos y el trabajo ante el Señor y la corresponsabilidad de adultos. El clericalismo entonces es un mal endémico que nos ha comido a nosotros los sacerdotes en muchas veces y que también se los ha comido a ustedes en otro montón de veces. Entrar a una iglesia sinodal es querer romper esos esquemas, es querer volver a vivir como pueblo de Dios de verdad donde todos cabemos. Es donde no solo el sacerdote es el responsable de la evangelización, sino que todos vamos respondiendo a las necesidades de los hermanos. Es donde todos también oramos y ponemos en común nuestros carismas, nuestros dones que el Espíritu ha repartido como le dé la gana en todo el pueblo santo de Dios. Y el sacerdote pues claro que tiene una tarea propia. Ya entremos, vamos a entrar en eso. Pero entonces el punto es que hacer una iglesia sinodal es una experiencia de volver a mirarnos como hermanos, cambiar el esquema de arriba a abajo, el Padre arriba, nosotros abajo, para mirarnos como hermanos reunidos en el mismo nivel pero con diversos carismas y con distintas vocaciones y con distintas responsabilidades pero hermanos. Iglesia sinodal es ir desarrollando la capacidad de escucharnos con respeto unos a otros. A veces ni entre un movimiento y otros se escuchan con respeto. Empecemos porque ni se escuchan. no me interesa el otro. Entonces yo voy por mi cuenta y no acepto al otro porque a mí no me gusta cómo rezan esos renovados y que se desmayan y que gritan ¡Ush! A mí esas señoras que solo pasan llorando ante el Santísimo ¡Ush! Entonces empiezo a romper la comunidad a impedir crear la comunidad. Y sínodo sínodo es una palabra griega que significa literalmente caminar juntos. Si yo no miro a los demás como mi hermano ¿cómo voy a caminar juntos? Si yo miro al Padre como allá arriba inaccesible y solo lo que Él diga tiene la razón y si el Padre se siente así también y solo mira para abajo y solo lo que Él dice tiene la razón ¿cómo vamos a caminar juntos? Y si yo no participo y si yo no aporto mis carismas y si yo no escucho con respeto y con interés al otro ¿cómo vamos a caminar juntos? Entonces Iglesia Sinodal es la experiencia de volvernos a mirar como hermanos todos. Hemos estado influidos tanto por la sociedad donde el que no es como nosotros lo excluimos ¿vean? Si no pensaba como los areneros es mi enemigo si no pensaba como los del frente es mi enemigo si no es de mi clase social aquí no cabe si no es de mi retiro aquí que no venga si no sigue las normas morales que a mí me parecen ya lo condeno en mi juicio interior este está perdido porque acepta no sé qué cosas que son inmorales y entonces nos hemos acostumbrado a ir separando excluyendo y quedándonos solo los tres o cuatro que pensamos igual rezamos igual hicimos el mismo retiro y pensamos que es así como hay que vivir no es la experiencia de volver a acoger a todos es la experiencia de mirarnos como hermanos es la capacidad de escucharnos unos a otros es la experiencia de discernir juntos qué quiere Dios qué nos dice el Espíritu cómo la palabra hay que hacer la carne ahora y para eso hemos recibido todos dones carismas todos tenemos experiencias de fe pecados y crecimientos todos y entonces juntos podemos ir buscando qué quiere Dios cómo constituimos esta comunidad fraterna cómo vamos incluyendo a todos cómo hacemos un camino juntos este camino pues se realiza bajo la guía del Espíritu aquí no se trata de mayorías como en los comisiones o en las asambleas del gobierno aplanadoras de 60 y cuántos son contra no sé qué no se trata de una experiencia de discernimiento comunitario donde juntos vamos pensando vamos escuchando al Espíritu vamos analizando la situación vamos mirando lo que los otros descubren y lo que los pobres van sufriendo o hablando y vamos discerniendo juntos esta experiencia es un aprendizaje porque aquí en América Latina hemos tenido la suerte de que siquiera hay consejos pastorales en otras partes no existen hemos tenido la experiencia de planificación participativa de la pastoral en algunas parroquias y donde todos vamos juntos allí en discernimiento en análisis de la realidad en escucha de los documentos buscando qué quiere Dios pero es un camino que hay que aprender es una mentalidad que hay que desmontar es un don que debemos acoger de parte del Señor no se realiza con criterios de mayoría sino de discernimiento comunitario y no se realiza sino en comunión entre pastor y fieles y en comunión con los otros grupos de iglesia al pastor le corresponde en esta iglesia sinodal primero reunir la comunidad hacer esa comunidad segundo impulsar el discernimiento comunitario no dejar que esa comunidad vaya a lo que caiga sino en el discernimiento le toca al final discernir ese discernimiento confirmarlo o rechazarlo si fuera necesario en la medida en que esté en comunión con toda la iglesia o no porque puede uno pensar en alguna actividad o en algún tipo de espiritualidad o en algún tipo de pastoral que no va de acuerdo a lo que la comunidad más grande de la iglesia está impulsando y entonces al pastor le corresponde reorientar ese discernimiento o detenerlo entonces esta experiencia es una aventura enorme este camino sinodal y es es el introducirnos en un nuevo modelo de iglesia donde lo jerárquico que ha sido como la característica principal en un montón de mentalidades y prácticas se convierte en un pastoreo de la comunidad para la comunidad pero que hace que la comunidad misma sea la que tiene en sí la conciencia y la experiencia de ejercer sus dones y de marcar los caminos todo este año queremos entonces en esta formación ir teniendo pequeñas experiencias de escucharnos de hablar de compartir de pensar en otros que no están aquí de incluir y entonces irnos entrenando esa sería tal vez una buena palabra entrenando en ese ejercicio mental en esa actitud espiritual de inclusión de fraternidad de escucha de discernimiento comunitario bueno se me pasó la mano y quiero pedir disculpas de que mucho tiempo pero la intención era simplemente iluminar de que se trata un poco eso de iglesia sinodal para que le encontremos sentido y gusto a las experiencias de reflexión que se van a hacer de reflexión y de diálogo que vamos a tener a partir de ahora si hubiera alguna pregunta o alguna inquietud pues ahorita es el momento de hacerlo ¿Sandro? Padre entonces es un es una nueva forma ¿verdad? de iglesia es un camino diferente y decía al principio que de las bases vaya saliendo el contenido de lo que la iglesia ha conversado tal vez allá en el 2023 pero entonces se ve como que la sinodalidad es un modo nuevo una forma nueva de comparado a como eran los sinodos antes pero cada sinodo tenía un tema de qué vamos a estar hablando qué es lo que se va a terminar haciendo en el 2023 o sea es una forma nueva pero qué contenido vamos a estar conversando desde las bases en este nuevo sino ya le van a entregar el documento que vamos a trabajar durante todo el año ahí están los diez aspectos que han pedido que sean como los puntos de referencia pero también han dicho que las mismas comunidades las mismas asambleas pueden enriquecer eso con otros elementos con otras visiones para hacer llegar ideas experiencias sugerencias lo que los obispos van a terminar allá ojalá porque este proceso pues también puede detenerse puede ser que no resulte porque no le dimos espíritu puede ser que los que quieren una iglesia más rígida ganen y detengan eso pero lo que se supondría que el Papa está soñando es que en el 2023 se recoge un espíritu y se dan algunas pistas para que la iglesia siga en dos años no hemos cambiado mentalidad y mucho menos práctica entonces será necesario ir formando los nuevos sacerdotes ir dando orientaciones para la toma de decisiones ir convirtiéndonos cada uno de nosotros se trata también de una conversión pastoral para poder tener una iglesia más comunitaria más fraterna entonces los obispos no van a tratar un tema doctrinal en el sínodo como antes sobre la familia o sobre los jóvenes o lo que fuera sino un tema pastoral de cómo la iglesia puede ser eso más fraterna más inclusiva más abierta más fiel a este tiempo creo yo pero no sé si por ahí por allá está otro hermano buenas noches sí hace un año se iniciaron las reuniones de los consejos y allá en Montelena pues todo era alegría pero más curiosidad qué íbamos a ir a hacer allá ¿verdad? y por eso se llenó y salimos pues creo bien llenos de que en el año pues íbamos a hacer muchas cosas positivas y que al final del año pues íbamos a estar celebrando todo lo aprendido ahora pues vemos pues la situación ¿verdad? que sabemos de la pandemia pues ya eso ya es costumbre decimos pero sí la ausencia pues se da por A o B motivos hay protocolos hay todo lo demás ¿verdad? pero a nadie se le puede obligar que vengan sería bueno de que las reuniones del consejo estamos acá por voluntad por fe confiamos en Dios de que no nos vamos a enfermar ¿verdad? porque cada uno ve pero si se pudiera transmitir ya sea por Zoom o por Meet estas reuniones del consejo para los hermanos que no pueden venir por grado emotivo porque no están obligados por la situación misma pero que todos estemos en sintonía ya sea presencial o virtual eso pienso pues de que sería conveniente para que aquí dentro de tres, cinco meses estemos en sintonía y no que aquellos que no han venido empiecen a preguntar ¿qué pasó en esta primera reunión? esa es mi recomendación o consejo gracias 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 hay los responsables que tomen nota y decisiones bueno vamos a pasarles el documentito gracias 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 a ver Gracias. 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 Los folletos son para los que estamos aquí, no son para llevar. Gracias. Entonces, primero, para quitarnos el miedo al folletito, vale la pena ojearlo rápidamente. La portada es la que es como el logo del sínodo y tiene las tres palabras claves, comunión, participación, misión. De alguna manera hace eco a lo que el concilio hablaba, la iglesia es comunión para la misión. Y recoge también algún elemento del documento de Puebla, que se hizo el 79, donde hablaba de la participación. El aporte de América Latina para esto, a través del Papa Francisco, sigue. Y la Santa Sede ha sacado un documento más amplio, donde explica todo lo del sínodo, para qué es el sínodo, qué significa la palabra, etc. Pero después, al final, está esta guía metodológica. Perdón, todos esos documentos están en internet. Ponen ahí lo de la Santa Sede, ahí está todo inmediatamente. Esta guía metodológica, que es para escuchar al pueblo de Dios en este camino sinodal. Y entonces empieza con estos dos elementos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? La iglesia particular es la diócesis, la arquidiócesis de San Salvador. ¿Cómo se realiza hoy? Y segundo, ¿qué paso nos invita a dar el espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Y ahí están algunas indicaciones, ¿verdad? Vamos a ir trabajando eso. Pero después, si ustedes siguen más adelante, las páginas no están numeradas, pero hay un tema uno, que dice compañeros de viaje, como en la cuarta página. Y en el párrafo introductorio dice, para ayudar a las personas a profundizar en esta pregunta fundamental, que es, ¿cómo se vive la sinodalidad en nuestra iglesia? Los siguientes temas destacan algunos aspectos significativos de la sinodalidad vivida. ¿Cómo lo estamos viviendo? Entonces, para que la pregunta no quede así en el aire, y contestemos a saber qué, nos lleva por diez temas, que son aspectos de esa iglesia sinodal, si la estamos viviendo con intensidad o no, si nunca hemos practicado eso o sí, si caímos en cuenta, porque puede ser que lo estemos viviendo y no sabíamos que eso es sinodalidad. Entonces, compañeros de viaje, ¿quiénes son los que caminan juntos? ¿Los de mi movimiento o más allá? ¿Quiénes son los que aparecen más alejados? Y allí, se imagina la cantidad de respuestas que puede haber. Estamos rodeados de zonas marginales. ¿Dónde están los marginales aquí? ¿Y dónde están los intelectuales y los artistas? ¿Y dónde están los políticos y los grandes gerentes de nuestras parroquias? Entonces, ¿quiénes son los que están más alejados? ¿Quiénes no caminan juntos? ¿O nosotros no caminamos juntos con ellos? Compañeros de viaje. Eso lo vamos a ir viendo mes con mes, ¿verdad? En la siguiente página está el número dos. Oye, para quitarnos el miedo, ¿verdad? Escucha. Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abierto sin prejuicios. Solo que en la casa quieran sentarse a platicar con uno de los hijos problemáticos, ¿verdad? ¿Y qué cuesta mantener la calma? Dejar que termine de hablar y no estar interviniendo. Pero es que eso, y alzar la voz. Y ya estoy con prejuicios. Este es el bolo, este es el desordenado, este es el abusivo. Y lo mismo nos puede pasar entre unos y otros. Aprender a escuchar. Tercero, hablar claro. Todos están invitados a hablar con valentía y parresía. Esa es la fortaleza, ¿verdad? Con libertad, verdad y caridad. Pero a veces no hablamos. Porque cuando empezamos a hablar en alguna parte nos callaron o nos trompearon. Porque me da pena. Porque ya sé que lo que voy a decir va a molestar a alguien. Porque siempre el que se siente más mandón me va a querer tapar la boca. Hay que aprender también eso. Entonces es un proceso de, miren, de cosas básicas, sencillas, pero que nos estorban a la hora de trabajar o querer trabajar como hermanos. Cuatro, celebración. Caminar juntos solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la palabra. No solo nos escuchamos nosotros, sino que escuchamos al Señor. ¿Qué prejuicio tenemos los católicos contra la palabra de Dios? Yo todavía no lo descifro. Porque incluso gente del consejo como ustedes, yo conozco un montón que no tienen práctica de leer la Biblia ni de escuchar al Señor. Les encantan las novenitas, ¿verdad? Y las coronillas que están de moda. Pero la palabra de Dios, escuchar. Y la celebración de la Eucaristía, por eso celebrar. Cinco, compartir la responsabilidad de nuestra misión común. ¿Cuál es la misión? ¿A quién le toca? Etcétera. El seis empieza más peleagudo. El diálogo en la iglesia y la sociedad. También la iglesia tiene que aprender a dialogar con la sociedad. Y a veces lo que hemos hecho es irnos retirando de la sociedad. ¿Por qué los políticos son como son? ¿Quién los ha evangelizado? ¿Con quién de ellos hemos dialogado? ¿En los partidos políticos dónde está la semilla cristiana? ¿Por qué los empresarios grandes y las empresas en El Salvador son como son? ¿Dónde está el diálogo con esos? Y los gerentes financieros y los creadores y los creadores de opinión pública. El siete ya nos meten más problemas en el ecumenismo. ¡Ay, Dios mío! Y ahí viene el evangélico y Cruz Cruz y ellos el idólatra. ¿Verdad? Una iglesia que acoge a todos. Una iglesia que escucha a todos. Una iglesia que dialoga con todos. Claro, hay distintos tipos de iglesias evangélicas o de secta. El ocho es la autoridad y la participación. Este es un tema que puede ser divertido. La autoridad. No solo hablemos del párroco, hablemos del encargado del movimiento. Si no lo reeligen, ¡uy! Se muere. Funda otro garaje con otro movimientillo para que lo sigan a él. ¿Y cómo ejerzo en la comunidad? Pues yo soy el jefe y si no te gusta, te vas. Así dice el estatuto y cállate, ahorita no se pregunta. Yo te estoy dando el tema. Y sigue el nueve. Dice, renir y decidir. Ese es un tema súper buenísimo y necesario. Hay que platicar de eso. Y el diez, formarnos en la sinodalidad. Es una formación que necesita mucho más tiempo y queremos empezar. Así que, bueno, mirar así el folleto es como abrir el menú, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, me atrae más este platito que el otro. Esa comida no me gusta, pero esta sí me apetece. Entonces, los temas habrá unos que me gustan más y otros que me aburren. Pero queremos ir por allí en esta formación. Así que, vamos a empezar hoy. Y los voy a invitar a que agarren la primera página del Padre Mecum con las dos preguntas esas. Leen las cosas que nos dice allí y traten de empezar a platicar. Ya recuerdan que mientras más pequeño es el grupo, más fácil la participación. Un grupo de seis u ocho personas a veces ni logran escucharse. Un grupo de tres o cuatro están de frente, rápido pueden hablar todos y es fácil tener tiempo para escucharse. Así que, hoy lo vamos a hacer en la misma parroquia para evitar contagios. En la misma parroquia, grupitos de tres o cuatro y tienen veinte minutos para hablar un poquito de este esta primera y segunda pregunta. Estamos en la página inicial en la que dice Bademecum. Así que, subdividanse en su parroquia, por favor. Tenemos veinte minutos para empezar a calentar motores allí. ¿Cómo les fue en este primer intento? Fue corto, pero el asunto es empezar otra vez a sentarnos juntos y a escucharnos. ¿Quién quiere compartir cómo les fue en su grupo? A ver, eso. Y quítese la mascarilla para que se le entienda mejor, por favor. Sí, he leído los artículos del folleto. Somos un grupo o un dueto de dos, mi esposa y yo. Creo que fue mejor porque las opiniones solo fueron las mías las que valían. No las de ella. Bueno, en realidad, el resumen de este folleto está en los dos pasajes de la Biblia, ¿verdad? en cuanto el Señor cuando llegó la madre y los hijos y llegaron y le dijeron Señor, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. y que le dijo mi madre y mis hermanos son estos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. No solo el que el otro hable y que el otro diga y que odiamos al otro, sino que debemos de ser abiertos, sinceros, comunitarios, porque eso es lo que necesitamos en la iglesia, nosotros los laicos. Yo tuve una experiencia pues, estuve en un colegio salesiano, cuatro años creyendo que era una correccional, pero la disciplina tenía 12 años de 12 a 14 a 16 años, pero la disciplina que había, eso me hizo entender de lo que Dios quería de mí. Y estoy acá, ya tenemos con mi esposa creo, juntos, 37 años de pertenecer a encuentros conyugales y estamos felices. Y ella habla, o no? Sí, ella habla, claro. Habla más. Le dio chance de opinar ahora. Correcto. Claro que sí. Yo entendí que solo usted había hablado. Lo hice en broma, verdad, porque solo éramos dos, un dueto. Pero si ella habla más que yo, siempre. Por eso, esa es mi parte de participación en esta noche. Gracias, gracias. Un grupo de dos, esposo y esposa. Vaya, en otro grupo ¿cómo les fue? ¿Qué experiencia tuvieron? Aquí está la hermana. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros, este, viendo, estas dos preguntas sobre caminar juntos, realmente, evaluamos que el estar acá, creo que ya es un caminar, ¿verdad? Ya llevamos un par de años por la pandemia, pues, se suspendió, pero como vicaría, creo que hemos dado los primeros pasos, ¿verdad? De caminar juntos y seguimos caminando, que no es una tarea fácil para nada. También, viendo, nosotros, nosotros como parte del consejo parroquial de San Benito, veíamos que tenemos una diversidad de todas las fuerzas vivas de la parroquia. Y creo que también eso es un caminar juntos. que creo que llegamos a la conclusión que estamos en sintonía, ¿verdad? con este caminar, que no es fácil, ¿verdad? Porque siempre estamos como diciendo, no, yo que soy de renovación, yo soy mejor, no me parece como piensa encuentros conyugales o las pequeñas comunidades o las espiritualidades. Entonces, yo creo que estamos bien claros en eso y es un camino y también mucha oración para romper esas barreras y aceptarnos, ¿verdad? Aceptarnos y aprender a hacer una sinergia de todas las fuerzas vivas por el bien común, ¿verdad? Y para poder evangelizar que ese es el objetivo final de la iglesia. Gracias, Padre. Bueno, no hay que pensar que caminar juntos se hace sin tensiones. Siempre. Es como un matrimonio, ¿verdad? o una familia numerosa. Siempre va a haber distintos pareceres en unas cosas unos ceden, en la otra está más a gusto el otro y eso es normal. Y tal vez para más adelante el hecho de que caminemos juntos ya es un signo que evangeliza a otros, ¿verdad? No es necesario ir a hablar de no sé qué, es presentar otra manera de ser. Allá la hermana de qué parroquia es. O el hermano. Nosotros en esta pregunta no mira a nadie. Lo vimos, aquí estoy. Quítese la mascarilla, por favor. De la parroquia Santelena. Nosotros vimos esto en un principio lo estábamos como parroquia y como parroquia estamos dando grandes pasos en este tema. Lo vimos como vicaría y yo decía dentro de lo social sí estamos avanzando. pero cuando lo veíamos como iglesia como usted nos dijo y como una iglesia particular vemos que la iglesia sí tiene una estructura que va a permitir o ha puesto a disposición una estructura con los consejos y todo pero que aún así hay parroquias que no tienen consejo. Entonces como que hace falta en la iglesia una mayor integración más comunicación en ambos lados y más seguimiento a esa estructura que se ha puesto a disposición para entrar en una iglesia sinodal. Muy bien la observación de los distintos niveles de iglesia y tal vez una una consideración es que mientras más grande es o más alto el nivel más más lento más difícil de moverlo y entonces por eso necesitamos que las bases sean bien activas ¿verdad? Las parroquias los sectores las pequeñas comunidades o los movimientos allí vivir esto y poco a poco irá contagiando y subiendo. Gracias. de la ceiba de Guadalupe buenas noches a todos buenas noches este nosotros estuvimos también reflexionando estas preguntas y en la primera pues nosotros hemos opinado ¿verdad? que en cuatro partes y ese proceso de caminar juntos pues lo estamos haciendo también participando en las reuniones vicariales ¿verdad? este tratando de involucrarnos y y haciendo pues lo que en esta formación que es muy importante también para para el consejo también es el caminar juntos como parroquia a través del proceso en nuestro caso el de las comunidades parroquiales nosotros contamos con un plan pastoral ya de de mil novecientos noventa entonces ya tenemos también esas bases esas estructuras que nos han ayudado a mantenernos ¿verdad? como parroquia y pues también otra forma que que con el párroco está impulsando es caminar juntos como fuerza viva parroquiales y tenemos ya los hermanos del camino a la comunidad siervo de Jesús también que llegan y las comunidades del plan pastoral que son las que formamos esas fuerzas vivas y que a pesar de la situación ¿verdad? que que hemos vivido durante casi dos años este se ha logrado mantener no al cien por ciento ¿verdad? pero se está caminando se está tratando de lograr la unidad ¿verdad? entre todos es un proceso porque no está todavía terminado pero sí se está luchando por por hacer eso ¿verdad? y ahí también veíamos en la pregunta dos que que paso nos invita a dar el espíritu pues nos invita primero nos anima ¿verdad? nos anima a continuar nos impulsa a seguir sabiendo que también tenemos estas estas experiencias ¿verdad? de que hay situaciones como la pandemia que nos ha nos ha dejado también con dificultades ¿verdad? pero se está tratando de de lograr salir ¿verdad? así es que eso es lo que estamos haciendo y con esa palabra caminar juntos pues es lo que queremos también llegar a a buen término gracias caminamos juntos en la experiencia parroquial aceptándonos los grupos sentándonos conociéndonos apoyándonos sintiéndonos hermanos y no en competencia y esa experiencia hay que irla haciendo crecer como estamos intentando en estas reuniones y cuando estamos compartiendo en las distintas áreas de pastoral pero ya vimos que el esquema nos pide ir más allá con la sociedad con los que no están participando con los otros cristianos entonces es un un ir haciendo amplio este caminar juntos vamos a terminar para respetar también la hora de de salida estamos pues recordando cada mes segundo miércoles los párrocos tienen su calendarización y es de siete a nueve los que vienen a tiempo tenemos refrigerio y se supone que a las siete y cuarto estemos empezando la reunión y tengamos hasta las nueve de la noche de nuevo agradecerle al padre vidal y a la comunidad del corazón de maría la hospedarnos y recibirnos y le pido al padre carlos el vicario que si nos hace la oración final y nos da la bendición bueno en primer lugar agradecerle al padre jaime por habernos hecho esta introducción a toda esta consulta que se está haciendo para poder llegar a tener una iglesia más fraterna y más acogedora así que lo importante es ir dando los primeros pasos verdad y sobre todo abriendo el corazón a lo que el espíritu santo vaya poniendo en cada uno de nosotros para poder siempre ser una iglesia de puertas abiertas muchas gracias padre jaime nos vamos a poner de pie para ponernos en las manos del señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén te damos gracias señor por cada una de las cosas que has puesto en nuestros corazones danos siempre la fuerza y la valentía para construir tu reino para dar un testimonio de fe para que muchas personas crean en ti y como tú lo dijiste que seamos uno para que el mundo crea todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo jesús que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañan siempre muchas gracias a todos por su presencia que tengan un feliz regreso a casa